Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Come Bien, donde nos encanta cocinar y también nos encanta luego comer todo y siempre con buena compañía para que nos digan que rico te ha salido esto y hoy con la receta de hoy os aseguro que os lo van a decir porque vamos a hacer una pizza totalmente casera os digo los ingredientes para que vayáis apuntando mirar necesitaremos pimiento, este de aquí es muy grande, medio pimiento será suficiente también champiñones, cebolla, queso mozzarella, un tomate natural, también salsa de tomate de natural triturado berenjena, 200 mililitros de agua y harina integral y luego también utilizaremos aceitunas, una mezcla de semillas, levadura de panadero, orégano un poquito al gusto ajo y nueces, muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es empezar con la masa cojo el agua, tiene que estar templadita para que se puedan disolver un poquito los ingredientes simplemente por eso y le vamos a poner sal, como una cucharada pequeña, así, semi rasa la sal y también le vamos a añadir la levadura de panadero aquí con un sobrecito de los que nos venden en la tienda es suficiente se lo ponemos aquí y le vamos a echar también orégano, nuestra base va a tener orégano para que tenga más saborcillo y esto es a gusto, no tengáis tan poco miedo porque la verdad es que aunque parezca mucho como es para toda la base tampoco da un sabor muy fuerte y lo mezclamos ya veréis que buena va a estar esta masa a mi la verdad es que me gusta mucho la pizza y a veces es cierto que la asociamos, bueno pues como un alimento que no es saludable que es bueno, típico de comida basura cuando sales por ahí y tal y eso es un poco cierto porque comemos muchas veces pizzas que están congeladas que son totalmente industriales entonces hoy como nosotros hacemos la base estamos comiendo, mirad, harina integral además cosas totalmente sanas y naturales a ver, echamos en un bol que sea un poquito grande la harina y le vamos a hacer como un hueco aquí en el medio de acuerdo hacemos un hueco y le echamos el agua removemos para que vaya cayendo todo así esto es para mancharnos las manos así que si hay niños en casa que os ayuden porque seguro que les va a encantar y mirad también las semilletas que tenemos aquí se las vamos a echar este es un mezcladillo de semillas que he preparado yo que nos lleva semillas de sésamo, de amapola pepitas de calabaza, pepitas de girasol se lo vamos a echar para que sea más saludable ahí está y me falta el aceite una y dos dos cucharadas generosas de aceite siempre de oliva virgen y con las manos lo removemos simplemente es mezclarlo no hace falta que estemos media hora como necesitan otras recetas así bueno lo que os decía le añadimos las semillas esta la he hecho yo a veces las venden ya preparadas pero son un poquito más difíciles de encontrar entonces nosotros si queremos podemos comprarlas sueltas pues compro sésamo compro pepitas y lo junto todo en un bol y se lo puedo añadir a esto o a otras comidas que preparéis a las ensaladas a los yogures a lo que queráis y eso siempre hace bueno pues que sea más sano seguimos removiendo hasta que esté todo bien homogeneizado bueno las medidas son más o menos exactas pero sabéis que depende de la harina muchas veces no siempre nos queda ideal entonces éste necesita que le añada un poquito más de harina vamos poco a poco amasando y la textura no se nos puede quedar pegajosa a la masa ¿de acuerdo? entonces poco a poco le vamos añadiendo harina en pequeñas cantidades hasta que veamos que se nos queda la textura ideal bueno pues como veis ya tiene la textura ideal la puedo coger la moldeo aquí hago como un bollito le clavo el dedo y no se me pega en la masa entonces ya está es rapidito y fácil y ahora la dejamos aquí reposando un rato un rato largo tiene que estar como una hora y siempre cerca de una fuente de calor ¿vale? aquí en el plato estoy rodeada de focos que os aseguro que da mucho calor y es suficiente pero en casa igual cerca de un radiador o de la cocina si la hemos utilizado ¿vale? y lo voy a tapar también lo pongo aquí y lo tapamos con un pañito limpio y lo dejamos aquí para que crezca durante una hora más o menos y va a duplicar su tamaño y mientras ¿qué hacemos nosotros? pues no descansamos no tenemos que picar todo esto para ponérselo a la pizza entonces venga empiezo por aquí por ejemplo que ya lo tengo cerca el pimiento este es muy grande vamos a usar medio pimiento nada más ¿eh? y lo cortamos pues en tiritas si os gusta este este si os gusta el verde podemos ponerle un mezcladillo de los dos por ejemplo que le quede un colorido muy bonito y ya veréis porque la pizza está muy rica es algo que no sé a todos nos gusta mucho y tenemos que aprovechar para hacerla con ingredientes que sean saludables yo tengo un primo que no le gustan para nada los vegetales y esta pizza la devora le encanta y se está comiendo cosas que de otro modo no querría tomar entonces mamás papás tenéis que aprovechar truquitos tenéis que aprovechar estas cosas para que vuestros hijos tomen alimentos saludables bueno pues lo guardo aquí y vamos con la cebolla por ejemplo la cebolla a mí me gusta mucho en la pizza la queda bien entonces una entera perfectamente le podemos poner y la cortamos muy fácil en rodajitas así en láminas vale muy bien ya está la guardamos también en el bol porque se queda reservada para luego y mirar algo que me parece fundamental y muy importante y que a veces no entendemos por lo que sea y es que las grasas son importantes son necesarias nuestro cuerpo necesita grasas pero no todos los tipos de grasas son beneficiosas hemos visto que a la masa le hemos puesto aceite de oliva virgen y es el que debemos utilizar es muy importante eso no debemos tomar mantequillas margarinas aceites vegetales que son perjudiciales para nuestra salud sin embargo el aceite de oliva es beneficioso y nuestro cuerpo lo necesita entonces la pizza tiene el problema de que las que son congeladas muchas veces saque las aceites y después parece que sale sale del horno y parece que tiene un montón de grasa que dices pero de donde ha salido un montón de aceite bueno pues ese aceite no es beneficioso en absoluto por eso yo os recomiendo que siempre la hagáis en vuestra casa porque como veis es muy fácil de hacer muy fácil de preparar muy bien dejamos aquí el tomate portadito en rodajas y vamos con la berenjena con media no es suficiente porque es bastante grande así que media berenjena nos llega así que esta media por ejemplo la voy a guardar ahí y la retiramos para bueno pues otro plato que queramos hacer en casa y la berenjena le va a quedar muy bien yo un día la puso mi madre por casualidad en una pizza de esto que te queda en casa en la nevera y al principio dijimos todos uy mami la berenjena no nos gusta mucho en la pizza la verdad no la habíamos probado nunca deliciosa desde esa siempre que tenemos le ponemos berenjena a veces es innovar y atrevernos que hay cosas que ya de por sí decimos no y no puede ser tenemos que atrevernos ser atrevidos y probar todo muy bien pues esto también ya está listo veis que es muy rápido y sencillo ahí lo dejo y le vamos a poner también champiñones y los vamos a picar en láminas estamos como veis picando todo más o menos en láminas y mientras pico esto os recuerdo podéis entrar en internet en ofrece cursos punto org y ahí bueno pues hay una serie de cursos que son totalmente gratuitos de verdad que son gratuitos os podéis apuntar y recibís bueno pues la la información que solicitéis porque hay de varios tipos diferentes y la verdad es que está muy bien así que yo os animo de acuerdo muy bien pues ya está listo y ahora tengo todos los ingredientes picaditos pero tenemos que seguir esperando a la masa de acuerdo entonces voy a recoger un poquito la cocina y ahora mismo nos vemos y ya ha pasado la hora necesaria para que la masa leudase aquí está ya bien crecidita y me encanta lo integral que es pero luego ya veréis que el sabor prácticamente no le va a afectar no vais a decir uy no me gusta no lo vamos a notar sin embargo estaremos tomando bueno pues muchas semillas y cositas saludables y buenas la vamos a estirar vale a lo largo de todo el papel vegetal y vamos a intentar que quede bastante finita porque sí que en el horno hincha un poco y luego aunque queremos que la masa sea esponjosa cuando la comamos tampoco queremos que sea como un pan entonces aunque a lo mejor os dé la sensación que parece que casi se va a romper no pasa nada estirarla bien que luego en el horno hincha un poquito se crece muy bien esto ya está y entonces ahora lo vamos a pasar a la bandeja porque así solo la masa es fácil de pasar a la bandeja pero si nos olvidamos llenamos esto de ingredientes y luego lo pasamos a la bandeja será más complicado vamos a pincharla de acuerdo para que no nos crezca demasiado con un tenedor la vamos pinchando pues un poquito por todas partes e insistimos bien de acuerdo así muy bien y le vamos a poner ya pues todos los ingredientes vamos a hacer la pizza la base va a ser el tomate el tomate que tengo es natural triturado y es el ideal se lo ponemos pues por todo lo esparcimos un poquito por todo y que no nos dé miedo echarle porque luego siempre absorbe oye pues ¿sabéis de dónde es la pizza? a ver todos creemos que es de Italia pero también se dice que a lo mejor es de Grecia no se sabe muy bien de dónde es aunque bueno ya que la siguen haciendo y la utilizan tanto se la adjudicamos a Italia pero la verdad no se sabe si es de Grecia o de Italia de Italia se dice que es de Nápoles originaria de allí de Nápoles y al principio pues era un alimento de gente humilde y mirar ahora se ha hecho famosa y está riquísima la verdad es que a mí me encanta intentamos que llegue bien a todos los bordes para que no se nos queden secos bueno pues esto ya está y vamos a añadirle el resto de ingredientes le ponemos mozzarella por todas partes bien repartida y la pizza siempre os la podéis hacer a vuestro gusto yo he elegido estos ingredientes pero podéis innovar probar y echarle lo que queráis si a lo mejor os gusta el tofu se lo podéis poner en lugar de queso yo la verdad es que con la mozzarella me encanta pero cada uno puede ir probando poniendo lo que más le apetezca muy bien esto ya está y continuamos le vamos a poner ahora el tomate el tomate que está cortadito en rodajas y si está cortado bastante finito igual en el horno mengua bastante así que igual casi ni lo notáis entonces no os preocupéis aunque veáis mucho tomate porque en realidad tampoco es tanto eso sí el tomate siempre necesita que le pongamos sal porque es tomate natural entonces aunque no le vayamos a poner la sal a toda la pizza recordad que al tomate sí uno por uno le vamos poniendo un poquito y ahora le voy a poner la berenjena que tengo aquí cortadita también así venga vamos a hacer pues como una X con la berenjena bueno más o menos es una X y también un poquito de sal son los ingredientes que van a necesitar un pelín de sal pero de manera individual y vamos con los champiñones y distribuimos pues también por todas partes por los bordes también que no se nos queden secos que cargadita y colorida se nos queda nuestra pizza madre mía a mí la verdad es que me gusta que lleve varios ingredientes que lleve bastante y la cebolla la cebolla tenemos que procurar que vaya bastante arriba porque después si la ponemos en la parte de abajo en el horno no se terminará de hacer entonces siempre arriba para que no nos quede cruda además a mí la cebolla me gusta porque es un buen indicativo de cuando la pizza está o no está hecha hasta que no se empieza a dorar por los lados significa que no está hecha entonces para poder verla también tiene que estar en la parte de arriba vale y ahora también vamos a ponerle un poco de ajo los tengo aquí sin picar y se los picamos que sea pequeñito no muy grande porque si nos tocan trozos grandes no nos no le gustará a todo el mundo lo distribuimos así le dará un poco de sabor sabor rico le queda muy bien el ajo y oye podéis escribirme mandarme vuestras recetas las cositas que hagáis lo que queráis nos podéis contar y sabéis dónde bueno pues apuntarlo os lo digo en contacto arroba cpm punto com punto es y tengo aquí un mensaje de parte de Yariv que dice cada día aprendo más con este programa es muy bueno cuando se presenta una oportunidad lo presento a mis amigos enhorabuena al equipo de producción y a la presentadora bueno Yariv pues muchas gracias por este mensaje ya sabéis que todos vosotros nos podéis mandar lo que queráis nos contáis lo que queráis cositas cositas de cocina siempre a ver aceitunas que es lo que le falta para que le dé así un sabor intenso y luego le vamos a poner nueces nueces picaditas que le van a dar un toque especial es algo que no es muy típico seguro que a muchos de vosotros ni os sonará ponerle nueces a la pizza y le queda muy muy bien además las nueces son muy saludables bueno en general todo lo que hemos puesto son alimentos muy saludables y vamos a terminar poniéndole un poquito de queso que quizás de todos es el más graso del que menos debemos abusar se lo repartimos así por arriba para que también se funda y le dé un toque bien por todo y le ponemos el orégano porque aunque en la masa llevaba orégano si os acordáis por arriba siempre lo necesita y ya está lista nuestra pizza cuando lleguéis a casa y le presentéis esto a vuestra familia se van a chupar los dedos les va a encantar y van a estar comiendo cosas saludables que es lo más importante de todo bueno me la llevo al horno de acuerdo tiene que estar pues 25 minutos más o menos vale a unos 180 grados es el tiempo que tiene que estar 25-30 minutos depende del horno así que me la llevo que estará bueno pues ya hemos sacado la pizza del horno mirad que buena pinta tiene la verdad es que estoy deseando que termine el programa para comérmela a ver, la vamos a cortar es para cuatro personas, las raciones son grandes aunque si la acompañáis de una ensaladita o algo pues siempre mejor pero sirve como plato principal y por aquí así, ya está y la voy a colocar en el platito este de aquí que es muy mono y mirad, pedazo de ración de pizza que buena pinta verdad bueno pues me la llevo a la mesa de presentación y aquí la dejamos os dejo yo también pero antes os quiero decir una frase si te parece que algo es muy difícil pues divídelo en trozos más pequeños las cosas fáciles no cuestan tanto de hacerse bueno espero que tengáis un buen día que disfrutéis de la pizza y nos vemos en el próximo programa de Come Bien chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!